Ay, Miguelito, quédate un ratito Nos gusta oír tus canciones Esas tan bonitas que tú compones Ay, Miguelito Quédate un ratito Tú que veías al amanecer Tú que eras el último en caer Tú que veías al amanecer Tú que veías al amanecer Tú que veías al amanecer Tienes todo en tu mano Más de lo que nadie tuvo jamás Y ya no te sabe a nada Toda esa felicidad Tienes todo en tu mano Más de lo que nadie tuvo jamás Y ya no te sabe a nada Toda esa felicidad Quedarte un ratito Nos gusta oír tus canciones Esas tan bonitas Que tú compones Más de lo que nadie tuvo jamás Amén. Amén.